bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para ser protegido del mal y es la oración para ser protegido de todos los males por san martín caballero antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga querido san martín caballero el protector de los pobres quiero clamar a tu presencia por urgencia o necesidad de protección se me hace necesario y urgente implorar por tu devoción con las personas que te necesitan requiero que tu sombra me acompañe a donde quiera que vaya porque contigo todo es posible amable santo a la que soy devota necesito de tu socorro para llenar mi corazón de amor y poder deseo tu protección para que sales toda enfermedad que puede existir en mí aquellas que aún no sé que existen y las que sabemos también señor todopoderoso necesito que derrame sobre mí toda bendición y perdones todos mis pecados soy imperfecto pero creo en tu palabra y en los mandamientos escritos en la biblia proporción a me la capacidad de ayudar a los necesitados de virtudes y de un plato de comida multiplica mi abastecimiento de comida para poder ayudar a quien lo necesite así como tu hijo jesús nazaret multiplicó los peces coloca las sonrisas más valiosas en mi rostro para poder llevar felicidad a todos mis seres queridos que sea la ropa que tenga todos los días la felicidad todos en el mundo necesitamos de mucho más amor al prójimo por eso señor ayúdame con ese gran deseo san martín caballero como soldado de dios envíale este mensaje de favores a nuestro señor para que pueda protegernos de todo mal con tu armadura y capa cúbreme llévame con bien a nuestro destino bendito seas entre todos los santos por estar cerca de nuestro señor eres un mensajero de palabra y también lo fuiste de hechos en todo momento desde tu temprana edad jesús de nazaret a ti te dio las gracias por arroparlo con la mitad de tu capa el día de hoy te agradezco por nunca desprotegernos incluso cuando más te necesitamos tu existencia fue para la gloria de dios por siempre amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com